Hola amigos, bienvenidos al canal de mi mamá y mío Hoy mi mamá me hizo esta rica hamburguesa con carne de pollo, aguacate y lechuga Ahora vamos a comernosla Esta múrrica Ay, se les ayú Ay, se les ayú mmm ¿cagüita? y pepino y pepino yo ah 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 Qué rico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.